pues sí pues sí caminantes estamos en la mitad de la selva en una isla cómo será pasar la noche aquí cómo será convivir con la naturaleza salvaje del amazonas durante una noche y esta noche si pasa algo se los mostraremos si viene el tigre lo grabaremos y y y y y y y Necesitamos ya el machete, para cortar los palos, entonces tocará rimar y para llevarme a buscar. En el corazón de Suramérica existe un lugar que por mucho tiempo fue impenetrable. Solo sus habitantes ancestrales y los más aguerridos, se embarcaban por meses para llegar hasta lo más profundo de la selva amazónica. Araracuara es una inspección de solano ubicada al suroriente del departamento de Caquetá en Colombia. Solo existen dos formas de llegar a este territorio, en un avión carguero cruzando la Amazonía desde San José del Guaviare, o en barco por más de 400 kilómetros serpenteando la espesa selva que rodea al río Caquetá. Este territorio era ancestralmente habitado por los indígenas Carijona, una comunidad temida que terminó enfrentando una guerra perdida contra los huitoto. Actualmente Araracuara es habitada por comunidades huitoto, Andoque, Muinane, Yucuna, Matapí, Carijona, Nunuya, Ticunas y Boras. A pocos kilómetros se encuentra el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, el más grande de Colombia y quizás el más importante del mundo por su riqueza natural y cultural. Este territorio sufre de fuertes presiones como la deforestación, que avanza sin tregua por el costado norte, incentivada por grandes latifundistas que no han encontrado quien los detenga en su ambicioso plan de destrozar la Amazonía. Por esto, el turismo se ha convertido en una herramienta poderosa que las comunidades indígenas están usando para detener las máquinas asesinas del pulmón del mundo. De esta forma se han unido con la selva convirtiéndose en uno, solo para liberar una lucha de resistencia. Ellos, protegiendo el territorio que se les fue encargado, se han convertido en protagonistas indudables de la lucha en contra del calentamiento global. Aquí inicia una historia de dos expedicionarios que decidieron llevar sus cámaras a lo más profundo de la selva. Caminantes a empacar rapidito porque se nos cumplió un sueño que veníamos pensando desde el momento que pisamos a Araraquara. Como lo dice el título de este video, vamos a una isla en la mitad del Amazonas, en la mitad del río Caquetá, a quedarnos y a vivir, tal cual como vivían los ancestros, la selva. Así que vamos a empacar chinchorro, toldillo y nos fuimos a dormir en una isla en la mitad de la Amazonía. ¿Ustedes lo harían? ¡Fuimos! ¡Vámonos, vámonos! Ya está todo, ya está todo. Caminantes, vean, 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 vean. La ancheta, la ancheta, ja, ancheta. Con esto es que tenemos, no es que miremos a ver, es que nos toca sobrevivir tres días internados en la selva. Esta remesa es para cuatro personas, quizás cinco. Llevamos pan enlatados, obviamente, porque pues no se pueden llevar alimentos perecederos. Tres pancitos, en los enlatados tenemos frijoles, tenemos sardinas, tenemos atún. Esta es la remesita que nos llevamos de aquí, desde el guacamayo, para nuestra travesía. Hay nervios, claro que sí, ¿qué pasará si esto no alcanza? Y si será para todos y en dónde lo vamos a llevar. Y está pesado y toca conseguirnos otra bolsa y que no se nos vaya a mojar el pan y que, bueno. Son varias cosas las que estoy pensando en este momento. Oigan, mientras tanto ya les quiero mostrar lo que está pasando aquí a mi alrededor. Justamente frente aquí a La Maloca, donde nos estamos quedando. Ustedes están viendo un grupo de mujeres, un grupo de personas que están haciendo parte de la capacitación en gastronomía que está llevando a cabo Amazonia Travel, aquí en este lugar tan hermoso, porque ellos están haciendo el turismo como se debe realizar. Capacitando a las personas, socializando qué es el turismo, porque obviamente estamos en la mitad de la selva y que llegarán muchos turistas de un día para otro sería bastante perjudicial. Entonces están preparando, están sabiendo hacer turismo comunitario, sabiendo hacer etnoturismo. Y nosotros, los caminantes, somos los encargados de recopilar las imágenes para que ustedes se antojen y vengan. ¡Fuímonos! ¿Por qué era importante haber llegado hasta este lugar? Desde hacía unos años, habíamos estado preparando este viaje. Sabíamos que Araraquara es un territorio con dinámicas muy complejas al encontrarse tan apartado y ser además un paso estratégico en el movimiento de sustancias ilícitas por el río Caquetá, desde y hacia Brasil. Gilmar Botache, un joven caqueteño, ya se había soñado con la posibilidad de llevar turismo hasta esta región de donde su padre fue alcalde hace unos cuantos años. Él es la persona que está logrando que las comunidades indígenas se unan para convertir el turismo en un eje dinamizador de la economía de Araraquara. Una tarea apoteósica que nosotros decidimos apoyar en un voluntariado de ocho días dividido en tres ejes fundamentales, guianza, gastronomía y visibilización. Así que caminantes, allí estábamos, en la mitad de una selva exuberante e inhóspita, abriendo camino hacia el desarrollo de un turismo sostenible para Araraquara, escribiendo la historia de una nueva página del libro de esta selva. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo me le va? Bien, Gustavo. ¿Cómo le amanece el día de hoy? Pues muy bien. ¿Cuándo es que nos llevan, hermano? ¿Por allá abandonarnos en la mitad de la selva? No, tranquilo, yo lo acompaño allá. Vamos allá un rato en la playa a ver cómo nos va ahí para mirar de noche qué se ve por ahí. ¿Usted qué conoce? Claro. ¿Cuál es la recomendación que nos da para quedarnos dentro de la selva allá donde vamos? Pues lo único, pues ahí no hay ningún, lo único es usted tranquilizarse porque ahí no hay ningún peligro. Por acá yo he andado desde mucho tiempo ahí pescando por ahí solo y no hay ningún peligro, hasta donde yo sepa que no hay ningún peligro. Caminantes, esta será la primera vez que nos quedamos en una isla en la mitad del río Caquetá. Nos estaban diciendo ahorita que no es que sea la mitad del río Caquetá, ¿dónde nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar en el bajo río Caquetá, con toda la razón, porque aquí en las comunidades cuando se habla de la mitad del río es literalmente de extremo a extremo, se mide y esa es la mitad. Entonces no, nos vamos a quedar en el medio del río Caquetá, pero es el bajo. ¿Listo? Para que si no volvemos nos vayan a buscarnos. Bajo río Caquetá, unos metros abajo de Puerto Santander, entre el Amazonas y el Caquetá, el departamento. Acabamos de llegar a la casa de un profesor, a ver si de pronto nos presta una planta eléctrica para poder tener energía allá. Para cargar equipos, eso es para lo único que la necesitamos nosotros. Entonces vamos a ir a preguntar, venga. Oiga, hay algo que ocurre acá y es que nada es... todo es incierto más bien, ¿no? Todo es incierto, todo es una incertidumbre. Hace parte obviamente de vivir esta experiencia, de comprender el contexto en el que estamos. Entonces teníamos planta, ya no teníamos planta y así ha sucedido durante todo el día. Así que vengan preparados para ese tipo de cosas, gócensela. Gócense ese tipo de cosas caminantes. Gócense ese tipo de cosas caminantes. Oiga para... para donde. De repente salen llamadas a veces. Vamos a ver, estamos llamando a Vicente, que ha sido nuestro anfitrión aquí en Araraquara. Para que venga por nosotros, ya estamos aquí a borde del río Caquetá, pero del departamento Caquetá. Vicente está del otro lado en el Amazonas. Estando de buenas, sale la llamada. ¿Y aquí a qué pasa? Parece que ya. Sí, también la avisará. Sí, también la avisará. Listo. Salió la llamada. Vamos bien. La llamada. La llamada. La llamada. La llamada. La llamada. La llamada. Planeta. La llamada. La llamada. Música Se va para otra vez, pero nadie acampa, pero si uno ve un sitio también, pues por allá se pueden acampar, pero no se acampa acá, se viene acá y se va otra vez a la casa. Ya me preocupé. Básicamente somos las primeras personas en dormir acá. De acampar y de hacer un trabajo también como lo que ustedes están diciendo, o sea, por eso le estamos apoyando. Bueno, así se ve una isla en el Bajo Caquetá, en toda la mitad del río. Oiga, estamos en este momento pisando esta arena que en invierno desaparece por completo y se nos ocurrió venir a pasar la noche acá. Esta experiencia hace parte de un experimento turístico para ver qué es lo más increíble que puede llegar uno a hacer acá como viajero. Esto de dormir en esta isla, creo que la va a romper. Si ustedes consideran o creen que hay alguien en su familia o ustedes mismos se atreverían a dormir en esta isla, pues publiquenlo aquí abajo. Escríbanlo. Que si sí les suena la idea, pues van a empezar a implementar este plan turístico aquí en verano. Lo que ustedes van a presenciar en este momento es la instalación del cambuche de los caminantes en la isla perdida en la mitad del río Caquetá en plena Amazonía colombiana. Vamos a armar. No hemos terminado de armar nuestro cambuche. Si ustedes se están preguntando, ¿pero por qué se van a quedar ahí? Bueno, sucede que nuestro plan es mañana continuar río abajo. Entonces aquí podemos, digamos que, tener un trayecto ya avanzado para mañana continuar. Ese es el pensado. Ahora que eso se cumpla, pues siempre están veremos. Como ya les hemos dicho, este viaje está lleno de incertidumbres. Por ahora voy a armar una carpa para meter los equipos. Hay bastante zancudo, bastante mosquito. Pero eso no evita que la experiencia sea única. O eso hace que la experiencia sea única. Caminante. Listo. Misión cumplida. Después de sufrir sendas picadoras de hormigas por todo el cuerpo, la misión está cumplida, caminantes. No es retar a la naturaleza, es convivir con ella. Vamos a ir a buscar la comida. ¿Y qué comemos? Ir a pescar. ¿Listo? Entonces mientras ellos van, nosotros pescamos. Vamos a pescar, sí, vamos a pescar. Yo tengo ahí otra línea de mano para que se le haga. Oiga, sí, vamos a sacarlo. Vamos a ir a pescar la comida. ¿Listo? Listo, al suelo. Tengo nylon. Al suelo, no tiene. Ah, eso lo tenemos. Listo. Me parece que... Bueno, Camina, entre ustedes ya se dieron cuenta por todas las vicisitudes que hemos tenido que pasar el día de hoy. Esto se trata de un viaje exploratorio en donde estamos precisamente llegando por primera vez como turistas a un lugar así. Y ya es que cuando ustedes vengan pues ya esté todo mucho mejor acomodado, la logística. Pero bueno, estamos en una isla abandonada, completamente abandonada y ahora pues lo primero que tenemos que hacer después de lo que ustedes ya vieron que pasó, que armamos la carpa, que cayó un vendaval, que se nos llevó el plástico, pues es empezar a buscar fuego. Tenemos que empezar a buscar chamizos que nos permitan hacer candela porque es muy importante si queremos comer, mantener fuego. Entonces, vamos, vamos a buscar algo que... Venga, voy a poner la cámara acá, que nos grave, acá ya quedamos completamente solos, es decir, aquí ya no hay nadie. La idea tampoco se puede hacer una fogata, así que no, pues la idea es hacerle un poquito de fuego, por si cualquier cosa, ¿no? Tampoco vamos a venir aquí a hacerle una gran fogata en la mitad de la Amazonía, no se trata de eso. Por lo menos para esta experiencia que es aquí una noche y ya. Pues caminantes, esto ha sido Araracuara, increíble, hemos estado en lugares bonitos en Colombia, pero en realidad Araracuara tiene una magia especial. Tiene una magia que es proveniente, yo creería, del chiribiquete que lo bordea, de todos estos tepuis, templos de los dioses. Que hacen parte de toda esta geografía, es increíble. En realidad los ecosistemas tan diversos que tiene Colombia, de un departamento a otro ya varía y es hermoso. Y qué bueno poder estar contándoles esto aquí desde la Amazonía colombiana. Creo que estamos justo en el límite de los dos departamentos. Ahí estamos nosotros, un lugar de contrastes, de riqueza, pero también de precariedades, de ausencia estatal. Y de comunidades que agonizan porque pues en realidad es eso, la pérdida de sus costumbres se nota. Cada paso que uno se da cuenta que las nuevas generaciones no están muy interesadas en conservar las culturas. Pero eso se debe a la occidentalización y nosotros creemos que mediante el turismo va a ser una necesidad para ellos recobrar su espíritu, recobrar todo lo que los identifica como culturas indígenas porque eso es lo que compone este espacio, más allá del paisaje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora qué? ¡Uf! Comer algo, ¿no? ¡Sí! ¡O vamos! ¡Vamos! 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 ¡Paremos ahí la grabación! ¡No, váganle! ¡Seguimos grabando! ¡Sí, váganle! ¡Muy fío! Caminantres esperamos les haya gustado Este día viviendo en una isla completamente alejada de la humanidad Solamente al pie de la selva, escuchándola, sintiéndola Eso es justamente lo que nosotros queremos que ustedes vengan a vivir aquí Una experiencia inmersos en la naturaleza como lo harían las comunidades indígenas Una expedición que nos llevó a conocer la riqueza de Colombia o a seguir conociéndola Muchas gracias por habernos acompañado Caminantres No se pierdan nuestra próxima aventura Y por supuesto no olviden suscribirse a este canal y darnos un like si les gustó este video Activen la campanilla para recibir notificaciones Chao, chao, pero la aventura continúa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!